De reinas, así se ha vestido viva la mañana el programa de enlace de televisión que alegra todos los días el despertar de los barranqueños. En efecto, Yanit e Ingrid han lucido sus coronas que las distinguen como las reinas de la audiencia de la televisión local. Así expresan ellas la alegría de ser coronadas por los televidentes porteños. Sentimos como reinas en realidad, por el vestido, por la corona y porque la intención se cumplió. Pero aprovechando este espacio y esta semana de reinado, quisimos darle este espacio también a las reinas de la casa, a las reinas del hogar. Por eso el tema fue ¿a qué reina quiere saludar hoy? Salude usted a su reina. También como intención para estos señores para que le den el espacio apropiado a su esposa, a su hija, a quien en su casa tiene que reinar. Por eso. Lo que mejor se siente es el hecho de que te expresen que eres linda, que eres bonita, que eres la reina de la vida de alguien. Por eso hoy la intención se cumplió en vivo a la mañana. Hoy yo creo que la gente en la casa, las mujeres se sintieron reina. Y yo creo que muchos nos copiaron la idea. Muchos de esos hombres que nos estaban viendo yo creo que aprovecharán el día de hoy para decirle a sus reinas de sus hogares que son las más lindas, que son las más hermosas y que por supuesto gracias por entregarle lo mejor de los años, lo mejor de su juventud. De si alguna vez han sido candidatas en reinados de belleza y qué impresión tienen de estos certámenes, han dicho las reinas. Nunca. No me llamó la atención, la verdad, nunca. Por ahí alguna vez sí hubo alguna propuesta, pero hace muchos años, pero no, no. No hacía parte de mis gustos, la verdad. Pienso que el reinado debe tener como principal función el hecho de que estas mujeres sean la representación turística de las regiones que representan. Que estas mujeres en realidad se apropien de su región, se apropien de su ciudad. Y cada una de ellas le ha puesto la marca a su trono. Yo quiero expresarles que el mejor complemento en la vida es hombre con hombre, mujer con mujer, mujer con mujer, hombre con hombre. El complemento es el amor. Y el hombre le da amor a la mujer, la mujer le da amor al hombre. Y así, de la misma forma, en el sentido contrario, el complemento del hombre. Muchas gracias. Soy Río, soy Ciénaga, soy Folclor, soy Suero y Patacón. Soy la señorita Enlace Televisión. Muy bien. Definitivamente Enlace Televisión no tiene reinas, sino diosas coronadas, como la canción de Leandro Díaz en la voz de Poncho Zuleta, inmortalizada por Gabriel García Márquez, la diosa coronada.